Hola, soy M. Elizabeth Paniagua-Roldán, soy técnica académica del Departamento Editorial del ISUE. Actualmente estoy, desde enero de este año, me incorporé a la coordinación editorial, pero durante 35 años he sido editora de revistas científicas. Esa es mi labor principal. Desde muy chica me apasionaron los símbolos, números y letras. Estudié los números, soy actuaria de la Facultad de Ciencia y me dedico a las letras, soy editora. ¿Qué es lo que me apasiona? Siempre me gustó mucho leer. Y cuando leía libros de literatura, les corregí a las editoriales. Decía yo, ¿cómo es posible que tengan faltas de ortografía en un libro impreso? Yo decía, yo quiero un trabajo de leer. Me decían, esos trabajos no existen. Tú eres una actuaria, tú debes dedicarte a la estadística, etcétera, etcétera. Y de repente descubrí que sí había trabajos de leer, que era ser editora. Lo que más me gusta es leer. Como en mi trabajo leo mucho ensayo, leo novela. Soy una lectora empedernida. Creo que no pasa un día sin leer. Y además me gusta mucho jugar juegos tipo matemáticos como el kakuro, como el sudoku. De repente me gusta jugar póker. Soy jugadora y lectora. Esos son mis juegos.